¡Suscríbete al canal! 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 Ya me había pasado cuando... 16 pacas, 24 pacas Por ejemplo, que trae este Es con el Big No sé por qué de pacas me voy a separar Facilita recogida Esto es un autoload Pero no sé si son estos o cuáles son Porque aquí caben 24 y aquí Caben 16 Big de las grandes Ve... Rondables Yo creo que los autoloads son estos Es que no me acuerdo, tío Me pasó igual cuando era el algodón Eh... Eh... 104.012 espacios Pues igual probamos la DEUX Vamos a ir con el DEUX A empacar Voy a empacar con este Fall Protection What? Mil pavos Esas cuatro barras que se puede soldar ahí con... Con un sumier viejo Mil pavos Podrías que se puede salvar No veo nada más que... Salga... Si en esto ¿Lo alquilamos? Pues sí Cinco mil pavos Cinco mil pavos No me cago ni su madre La virgen Venga, vamos al lío Joder... Ay, el remolque Bueno, como de momento voy a empacar El remolque me da igual Ahora mismo cuando acabemos de empacar Pues si hay que devolver la... Pues nos pillaremos un remolcaco Y luego para cargarlas Pues lo mismo En esta era... Vamos en el... En el zorrico Bueno, solté el mando Me pongo los... Mandos de mi... Volante Buah, como mola Hace tiempo que me he ponido aquí, eh Tengo que probar que me dijo el zorrico Nunca mejor dicho El... El joystick De la botonera Para... Para... El tema de la grúa de... De los pellets Me estoy orientando, eh Aunque no os lo creáis Vale, estamos en la parte de arriba Lo que no me acuerdo es... ¿Cuándo será para la tienda? Y será por aquí abajo Tengo que ver el mapa No, me acuerdo para ir a la tienda Bueno, por lo tanto tengo que dejar el remolque este en algún lado Que cojones la tienda ni nada Vamos a aparcarlo Eso de abajo de la patata Y eso no sé si lo habíamos... Eh... Comprado al final Creo que no, eso nos enseñó un libro En un... En un vídeo Que un chico preguntaba Cómo se... Dónde se almacenaba la patata Y eso Un señor mapa este Pero claro, tiene sus... Esos... Zonas estrechitas Y demás Voy a dejarlo aquí abajo Aquí teníamos lo de los palets Y eso juraría, eh Estos bunkers están llenos de mierda, eh Está... Está muy bien hecho este mapa Aquí A mí me mola un montón Está dejando un sitio que no nos incordie Ahora no tenemos sitio de sobra Vamos a bien ser... Deberíamos de meterlo allí, eh Ahí... Ahí... Las... En el cartelito... Para bien ser... Venga... Botonaco 19... Espérame dejarlo... Erecto... Y nos vamos a la tienda... Que tengo que mirar el mapa No me acuerdo Tienda... Detrás nuestra completamente Debo salir... Coger la carretera principal a la izquierda Si nos vamos por la derecha Y miramos cómo está el aceite De ahí la cuestión Cómo están nuestras... Movidas de aceite Bueno, pues no hay salida Me parece que era todo por aquí arriba Había... Caminito por aquí... Caminito de Belén... No... O sea, es que no me acuerdo Te lo juro, eh Ahora por aquí el caminito Si es por aquí Es por aquí Vale, vale Ahora sí Bueno, pues nada, chavales La corona y ya Vamos a ver cómo va el aceite Este campo de la izquierda Era este que era Grandullón El 10 Eso tiene pinta de ser trego Bueno, trego o cebada Por la chisma esta Cebadas, eh Listo para cosechar Necesitarán si necesita cal Eso simplemente nos va a influir en la producción Pero como no... En esta serie a día de hoy No vamos a... Vamos simplemente a invertir campos Vamos a especular con los campos Es comprar campo, cosechar y vender De momento, eh Tenemos 80.000, pero en breve Nos pasará todos los gastos que hay Con lo cual esos 80.000 bajarán Como en breves A las 12 de la noche Entonces lo que me interesa De momento es eso Especular un poquitín con las movidas Aquí esto es para caña de azúcar Sugar Sugar Y el aceite lo tenemos aquí ya, ¿no? Espera un momento What? Es que no me salen... No me ponen los intermitentes El intermitente, vaya Bueno, aquí llegamos ya a nuestros... Dominios aceiteros ¡Oh! Mmm... ¡Ay! No me traje la pala Para quitarlos de ahí Miércoles Para quitar de aquí los pales Tenemos... Bueno, tenemos... Tenemos uno ¡Ay! Que pena que salga... No salga el entero aquí delante Y el mediano aquí atrás Bueno, lo coges así de lado, ¿no? Lo coges por aquí Y lo apartaría por aquí Para que no moleste Que a veces me haga falta la pasta Pues lo vendemos No sé cuántos caben Bueno, si es todo este cuadrito Que no... No está marcado Cabemos unos pocos Me estoy complicando la vida demasiado, ¿eh? Me he salido de culo Ya no queremos rayar al Zorri King Jeje Bueno, vamos a por la... Por la empacadora Teuch Me voy a poner un poco llena de fuego A ver, el minimapa un poco La metemos adentro Ahí vemos espejitos, espejitos Por eso somos los más bonitos Estas señales han agarrado los de ellos guantazos cuando viene a vender ¿Qué viene a vender aquí? No sé lo que era Aquí a la izquierda Aquí, aquí vienes a vender tropecientas mil veces ¿Patatas puede ser? Es que no me acuerdo Sí, patatas creo que es ¡Eh, eh, eh, eh! Voy mal La rotonda era por el otro lado Me caché en la Coney Hay que buscar aquí un... Un... Cuidado que voy ¿Y aquí se puede atajar? No Estoy enviando el mapa, eh, más que nada Va hasta que era el centro de distribución Aquí era el punto de venta para vender todo lo que... ...fabriquemos aceite, todo eso juraría, eh Creo que es aquí Creo que es aquí Es aquí, por aquí, vaya ¡Ay! 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 Ya molen las señales No lo llevamos muy bien Una tienda... Más allá entonces Sí, más allá Por aquí, ¿no? Sí ¡Uh! ¡Uh! Lo pone ahí en la puerta y... Vale, tenemos ahí nuestro escaldador también Que no sé por qué lo habíamos pillado Ya que no lo... De momento No va a tener campos Por lo cual podríamos... Devolverlo Vale, que me lo hago una misión Igual hay alguna misión Descardar No sé si suelen salir misiones Descardar Si no son encargos que nos piden los... Los... los vecinos Voy al botón del 19 Que más o menos Veamos... No los espejos que fiables son De distancia y eso Ah, pues sí La verdad que me pude haber pillado... Ah, no... no puse la tecnología de... De crone aquí Esa nueva de los pellets Me pude haber pillado... No va a hacer pellets Que ya sé que no... Todo eso creo que no... De hecho sabía en su día que no iba a funcionar, no funcionaba. Pero si... oye, ¿qué campo era el que... eso? A ver, fije. Pero bueno, si iba mejor por el otro lado, que por aquí. Si por aquí estamos dando una vuelta del copón. ¡Ay, señor! Perdón. Pero si iba al pío una empacadora de esas de la clone, que le podíamos poner la cinta y eso. Bueno, la cinta... A las normales no, la cuerda. Yo me he hecho pa' acá esas de cuerda. Pero es que el jugador que dijo que lo de los perros aquí no funcionaba. Bueno, pero supongo que la empacadora sí. Un fail. Un fail mío. Lo tenemos en cuenta, pero claro, no es Deutch. Como aquí me gustaría usar... ¡Uy, ahí hay la señal! No, no, libro. Me gustaría utilizar maquinaria Deutch. Hay que venir a quitar sus palés también. Vale, estaba por aquí el atajo, ¿no? ¿Dónde era? ¿No me lo he pasado ya? Creo que sí. Así que quiero saber dónde... Creo que es como si es también aquí arriba. Lo que hicimos ahora. No, mira, fábrica de girasoles esta. Vale. Entonces, ¿no sería esta entrada la que me vendría bien? ¿O sí? Pues, chich, espérate, a ver. Al 17. No, es la siguiente entrada. Bueno, que tampoco me vendría mal, ¿eh? Por atrás de mi granja... Bueno, así por lo otro, anda. Igual estamos rodeando el casi fijo, ¿eh? Pues, todo en edad... El episodio de la coronela de hoy va a ser empacar. Yo le pregunto a un chico estos días si había un episodio de la... Si va a continuar a Marsella Coronel. Así sí, por supuesto. Lo dejé porque sería así un poquitín desastre, no por otra cosa. Es un mapa que todavía no he... No he exprimido ni un 2%. Me he hecho con maíz. Aquí fue donde cosechamos el girasol. Ya nos puso el tío maíz. Bueno, muy bien. Mira, patata sigue ahí en el suelo. Es que esa patata es interminable. Pero no da pasta, ¿eh? Ah, sí, ya veo ahí atrás las hiladas, ahí enfrente. La patata da pasta. Da muchísimo trabajo, la maquinaria es muy lenta. Por el ancho de trabajo que tiene, más que nada. Pero da... Viruta, viruta. Bueno, vamos a empezar ya por aquí. Venga, desplegamos cacharra. Que será con... Vamos a meter esto para el cual es. Encendre empacadora. Desplegar empacadora con el 5. Supongo que se abrirá simplemente de atrás de la cola. El 5. Bueno, sí, ya está puesto. No estaba dando. Le encendemos con el 4. La bajamos con el 20. Y vamos a empacar tranquilamente. Aquí vamos a pasar despacito. Que coja bien todo esto. Vamos a hacer paquitas de paja. Ah, que el de paja sabe vender la granel. Bueno, yo que sé. Vale, ponemos el control de... Lo quitamos ya esta mierda. O sea, con el 20 elevaríamos. Lo quitamos. Le damos a control de crucero. La velocidad está tal. Esperemos que no se embale. Le saldrá nuestra primera paja, la coronela. Mira, aquí voy despacio porque hay un montonaco que flipas. Creo que coja tranquilamente. Va a dejar alguna... Un poco, si no recogerse, un poco a un lado. Ah, no. Tiene buen ancho, eh, la de Ush. Pues estas paja creo que las voy a vender. Bueno, ahora las almacenamos. Ya veremos. Ya vemos que decidimos. Epa, 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 epa. Me ha abierto una burrada, no sé por qué. Me he puesto a mirar otras cosas. Vale, aquí sí que vamos a... van a tener que aminorar. Uy, esa paja está saliendo ahí. No sé si voy a poder cogerlas por el vallado. Vale, va. Aquí ya me ha ido otro mojón. Vamos bien, ¿no? Sí, 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 sí. Y nada, chicos, a trabajar, se ha dicho. No sé por qué me abro tanto, eh. Como si llevara un trailer o algo. No sé por qué. No lo controlo bien. Ahí igual mejor. Hoy vemos la maquinaria como furrula. Espacito, que coja lo máximo posible. Ahí tenemos a la izquierda la cachaza esa. La cosechadora. Y nada, tío. Estamos el empleado del pueblo. Nos han contratado para trabajar este capo. Nos lo dan gratis. Y lo hemos aprovechado. Nos han obligado a comprarlo. Y ahora nos van a obligar a venderlo. Porque tenemos que invertir en el siguiente. A ver, te da mucha más pasta si es tuyo, si está abonado, si está bien tratado al capo, quitando las malas hierbas, abonado, etcétera, etcétera. Los dos ciclos del abono y demás. Pero bueno, es lo que hay. Lo hemos adquirido así. No nos podemos arrepentir ahora. De momento lo que vamos a hacer. Tenemos algo almacenado, tenemos 80.000 pavos ahí. Bueno, tan mal, tan mal, no nos va. Lo que vamos a hacer es cara a vender las farmaceras. Creo que voy a venderlas. Bueno, aquí no nos damos cuenta, pues estamos descendiendo. Porque se nos ha puesto a 18 en el trabajo. Como cual hay una leve... La valla, cuidado la valla, eh. La valla en este juego, en este mapa, es una jodienda. Y aquí ahora subiendo, a qué velocidad se nos pone, a 14. Bueno, llevamos buena máquina, eh. Este deus, me hizo rico, es guapo, guapo. Es un pepinaco. No sé, le he puesto el cacharro de adelante, pero... Está guapo, guapo. Nuestro zorrico. Sí, señor. Sí, señor. Se me ha ido la olla, ¿qué? Estamos trabajando a 20 por hora, de repente. Lo habéis visto, igual que yo. Vamos a más apuesto a empacar a 20 por hora. Se le dio un poco el almendro, eh. Y no hemos subido el peine, ni nada. No sé qué le ha pasado. Pero una especie de llano, a lo mejor ahí o algo, pues no sé. Pero para abajo no se ha puesto a 20, se ha puesto a 18. De la supuestamente estamos subiendo. Luego se le va la olla un poco al mod... Es que no sé si son mods... ¡Ay! Esa empacadora, como no traiga autoload, no sé si va a poder poner ella. Esa paca. Esa paca, paca, paca. ¿Cómo va a estar cambiando ya el campo, eh? Ya se ven por ahí bultitos. ¿Vale para abajo cuánto se pone? Estoy acelerando a tope, eh. A 20. Aquí que es bajada... Sí, a 20, a 20 de máxima. Pues igual es que coincidió un llano o algo, eh. No sé si la vida real se empaca a estas velocidades, tío. Más velocidad, más baja traga la máquina y más trabajo lo obligas a hacer. Pero tío, no tengo ni idea. Así que desde pequeña, como ayudábamos aquí en un campo, cuando no estaba tan construido aquí en mi zona, había praos. Entonces, el dueño nos dejaba con esos praos una vez que estuviera todo segado y recogido. Entonces, le ayudábamos a recoger las pacas. Me iba empacándonos, nosotros íbamos con rastrillos y palapinchos y eso. Entonces, íbamos recogiéndole, haciéndole las hiladas, que quedaban, bueno, pues por fuera del cabezal, digamos. Que luego él, pues repasaba con la empacadora. Y le ayudábamos a recoger las placas. Eran pequeñas, no eran esas tan grandes, las cogeábamos con la mano. O sea, tal vez cual tenía yo, pues, 12 años, 13 años y demás. Entonces, luego nos dejaba todo el verano jugar en su prao. Por eso se nos llevaba más o menos un día. Y ese día, además él, me acuerdo perfectamente, tenía un R4, que no conozca el Renault 4, que lo busque, ¿no? Renault 4. Hacía algo sobre elevado y metíamos las pacas para allá, igual que había, no me acuerdo, igual que había 6, una que había más. Él tenía una cuadra ahí más o menos cerca, pero bueno, se daría 80 viajes, el pobre, con ese cacharrín que tenía. Y... Espera, que están llamando aquí algo pesado, ¡uh! pesada. Y esto, el día que acabábamos, nos daban la merienda. Nos hacían la merendola, pues, con frescos y bueno, de todo. Bueno, nosotros era, pues, como la fiesta del barrio, prácticamente. Porque de aquí ya no había otra cosa. Entonces nos prestaba por la vida. Lo primero que estábamos todos los críos unidos, pero voy a dar la vuelta en otro lado. Quiero una paca ahí, no me gusta nada. Bueno, pues, ya estábamos, ya estábamos, ya estábamos, ya estábamos, ya estábamos, ya estábamos ahí, pues, expectantes hasta que llegaba el día que se cortaba la hierba y se, se, se segaba, digamos, y se empacaba. más o menos por el color del campo ya veías lo que había ya sabías que quedaría poco yo tenía sembrado pues era hierba, no era otra cosa ya la segaba al siguiente día venía con la con la enificadora le daba vuelta que secara bien al otro día pues se hacían las hiladas a mano él no tenía no tenía hiladora se hacía con rastrillo que ahí empezábamos nosotros ya a currar segar y todo eso ya no yo juraría que es que no me acuerdo creo que lo hacía hasta con guadaña o sea se agaba a mano el campo no era enorme pero bueno, era grande creo que se agaba con guadaña que no tenía tractor y nada de eso la empacadora sí pues la alquilaría supongo o vendría alguien a empacarle hay cosas que no me acuerdo como se hacía la movida así que eso nos dejaba rastrillos y lo hacíamos nosotros las hiladas y demás bueno, igual hacía las hiladas es que no me acuerdo si pasaba la enificadora bueno, le damos el peine vamos a ir para atrás enfocar bien esta esta siguiente hilada la verdad es que es mejor hacer la maniobra y perder esta hilada y ponerse con la siguiente y a la vuelta recuperar esta hilada pero aquí me pego una hostia a la valla y es perder el tiempo todo eso es tontería aquí el tiempo es oro yo eso lo he dicho siempre y si el tiempo es oro hay que aprovecharlo al máximo maniobras las justas y demás bueno, para nosotros era la fiesta tío, éramos unos criajos de barrio un barrio bien humilde y los jugadores todo el verano ahí a fútbol a pilla, pilla jugamos también a béisbol bueno vendrábamos ahí con los amigos bueno, era otra historia la calle a la calle era nuestra consola era nuestro play como hoy en día que no apenas ves pandillas de críos jugando en la calle los que están asentados en un banco con la muerte del loro mirando el móvil ya no ya no es como antes no se disfruta la la niñez como antes pero bueno todo avanza no sé si creo que me da me da la maniobra que si no me voy a hacer lo que la teoría esa de sacrificar una aislada meterme la siguiente y luego a la vuelta pum 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 hostia que iban a salir un montón de pacas no me no me iba a pensar que saldría tanta creo que voy a vender igual te puedes quedar con el último remol que bueno y voy a probar los autólogas de esos no me acuerdo cuáles son los del algodón me cago un día o sea los que probé cuando el algodón están en tecnología de algodón pero no me acuerdo cuál si era el PLS no sé qué así que igual pierdes un pelín la gracia de no cargarlas tú todo el rollo sí sí bueno también para eso está el arcusín que te las auto coge y aquí igual me acerco para allá para no trabarme con esa paca voy a coger voy a coger estos mogollos ahí por aquí tenemos casi empezando por aquella hilada con el rollo hacer la maniobra de aproximación para atrás para adelante en cara quita no sé qué de esta manera me hemos recogido casi dos hiladas más ahora me puedo pasar para la derecha del todo a coger tranquilamente es que no me acuerdo si al devolver este campo o al venderlo lo que hay entre como pacas las hiladas se pierden no me doy cuenta mucho entonces ante la duda yo siempre digo que ante la duda la más te duda pues con lo cual ante la duda no me urge el dinero no me arriesgo madre santa que de pacas chaval no pues aún acabamos devolvemos la deuch esta bueno también se puede mirar alguna misión si hay alguna misión de empacado por ahí o sea mira que no pasa nada no sé si hay misiones de empacar de cegar y eso sí que hay pero de empacado no sé nada hay que mirar no me has perdido nada de tiempo voy a sacrificar una hilada y trabajar la siguiente vale aquí voy a tener que abrir por esas pacas de ahí que están mal con el vallado eh eh llevamos delante el enlazador a los pinchos vale genial perfecto de allá al fondo pues giramos para la izquierda sin saltar aquí el botiboti y lo metemos dentro que fuera hacía mucho calor vale aquí sí que me voy a sacrificar un poco esta última cola a ver si no mira esta paca me va a dar problemas me abro me cierro y nos vamos como suena trun 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 mira que avistado esta super guay lo bien que olía tío como si te tragabas mierda el día de empacar se levantaba polvo lo bien que olía cuando se segaba la hierba así verde tío que me encanta la hora de la segao pero el día de este empaque mira este polvo pues todo este polvo que sale polvo cuando estás empacando se te pega el sudor evidentemente se hace en verano esto entonces sudas joder se te pega el sudor te entra por el nicky para dentro se te pone el cuello para hacer un minero vale aquí igual voy a sacrificar el último cachito para hacer la maniobra porque si no la valla está muy cerca y nos íbamos a trabar ahí entonces para acá para aquí para aquí para aquí ya adentro tenemos aire acondicionado bueno chavales esto es la coronela esto es farming y hoy toco empacar recordarme si o si de moverla me acuerdo que te voy a cambiar alguna bicha más no descarto vermo otro campo de girasol para seguir produciendo aceite y si eso guardar un poco en el silo vale aquí mi idea es marcharme para aquí ya a la izquierda esta paga darle mano iba a decir a darle un toquecillo no no me molestéis a la vuelta vamos a sacrificar la que tengo a mi izquierda voy a pasar a la que está más a la izquierda y es baby hay algunas colas que van a quedar ahí lo que hay o cabeza de hilata o como se llame eso o inicio de hilata o todo ese rollo aquí me abro todo lo que puedo y ahora me cierro esa placa oh ves las vallas que guerra dan va saliendo pues estamos pues ahí jodimos el culo de la de la máquina así cuando te volvamos el paisano se fía a nosotros y no la revisa mucho pero ahí hemos forzado todo pero bueno ve lo que el cabroncete del sábado se ha puesto las vallas ahí clavadas como si fuera ahí subida y nada y poco más bueno tengo curiosidad por cuántas chismas hemos sacado aquí uff muchísimas estas dos cabezas ya las repasamos luego al final ya queda poco madre santa tú mira el país en este campo que parece nada el campo 17 el juego de troca salido el rollo de empacar si bueno te lo empaga mejor la hierba evidentemente porque hay un gasto de maquinaria hay un gasto de cuerdas hay un gasto de un montón de movidas pero 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 ahora necesitas ahorras muchísimísimo tiempo cuanto más tiempo hasta aquí más tiempo estoy perdiendo de estar en otro lado haciendo esto empacando segando cosechando pero se me me dolía a los ojos tener esto por aquí sin llevarlo el cabezal todavía no veis este otro cachito tengo ahí bueno ya lo haremos y aprovechamos para ir a recoger estos 20 céntimos que hemos dejado por aquí aquí 30 céntimos más ahí vamos y let's go para que aquí izquierda y allá el fondo o sea allá arriba aquellas dos que hemos dejado allí esta paca mantel para allá fea sale coger este que hemos dejado aquí forza please el señor dueño de este campo lo quiere impoluto vale vale aquí creo que hace falta hacer una pequeña maniobra esta la valla muy cerca muy cerca dejamos el pene y ya estaríamos elevamos el pene ponemos ahí a velocidad potenta la bajamos está abajo no si así es que no lo subí si 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 y creo que ya hemos acabado baja el 50% ya se podemos sacar otra paca hombre vamos a ver que hemos dejado así para el fondo hemos dejado alguna puntilla por ahí sin recoger pero tenemos al 56% es una pena una paca que hemos dejado ahí 61% aquí también hay un PDT 62% aquí hay otro pues Hiyin 65% no no me da 65% es que no me suena que haya dejado nada largo por ahí en ningún lado fijadas de estas así pequeñajas y pues esto no vale para nada es perder el tiempo 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 solo solo vamos para aquí para el fondo por si pero me da que no hemos dejado nada grande ahí si se me quiere izquierda hay aquí un par de chismes allí también vamos a ver este que dejé aquí también luego yo todavía soy izquierda bastante nada que va 67% hace falta bastante más hace falta bastante más 70% 71% también debe hacer esto eh desde que se está saliendo más caro el gasoil pero bueno si una paca ya nos da dos mil y pico pavas no es cuánto te da por una paca aquí en el juego eh en la vida real aquí son de cuatro mil kilacos eh 76% igual si me la deja descargar eh y se enrolla ahí de booty 80% bueno 80% aquí la desfaltamos y creo que es el L1 R1 ¿no? descargar pacas ¿no? algo así L1 no eh hay que apagarla vale descargar paca empacadora con el 9 vamos a acelerar un poquitín que no nos nada por ahí dentro se quedó ahí dentro eh al 80% la hemos perdido creo a ver encender plegar si bueno pues hemos perdido una paca al 80% hemos hecho el zoilo eso no sale a descargar pues cuando se nos deja descargar ¿cómo era? bajar plegar empacadora encender empacadora encender empacadora bajar si nada nada ya no hay más que pena bueno pues nada vamos a devolver la chisma a la tienda vamos a coger el autologa de capacidad de capacidad lo más notable voy a intentar ir por abajo a ver si para ir a la tienda por aquí abajo se va más rápido creo que sí primero donde estamos ya estamos en mi granja prácticamente no si prácticamente eso de arriba es mi granja pero hay que pegar a esta cacharra va a ser cinco para las maniobras bueno pues le regalamos una paquita ahí y nada mira, mira, mira donde estamos la coronela coronetia yo creo que para la tienda era más para la derecha se ha bajado un poco más yo creo son mis dominios la gran pacadora voy por tengo que recoger el remolque si no se puede devolver desde casa y por ahí no tenemos que ir oye, salimos del pueblo hasta luego esto es un atajo ¿qué creéis? esto es una manera de saberlo ay no es una finca coño perdón señor bueno, no tenía así nada puesto ahora mismo tenía hierba campo 18 pues hostia puede estar very good my friend hierba lista para cosechar 50% de abono aquí empacas en silaje interesante bueno, bueno ahí lo dejo ahí, pues hace falta material para pillar otra fábrica la de harina por ejemplo que eso es con leche y nada la de harina que es con trigo si es trigo y cebada o trigo y avena no sé muy bien pero no tengo pasta podemos darle a la hierba hacer espacas en silaje y o y o a más girasol también no me acuerdo si desactivé el tracio creo que sí creo que sí que los active me llama la paisana bueno chicos pues aprovechando que hemos llegado aquí que llevamos prácticamente una hora de vídeo con vuestro permiso me despido chao 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 chao